Hola, muy buenas a todos, soy CalrínTV y os traigo un vídeo muy especial para mi canal de YouTube. Hoy os traigo la PlayStation 3 FAT. Se creó en 2006 y esta es una consola que yo soñé desde pequeño, ¿vale? Yo tuve la Play 3, me lo compraron en 2011, la Play 3 Slim. Lo que pasa es que mi sueño fue tener esta versión, lo que pasa es que lo dejaron de fabricar por los fallos que tuvo la consola y todo eso. Y lo dejaron de fabricar, pero yo desde pequeño quise tener esta consola, porque puedes poner juegos de Play 1, de Play 2 también y tal. Y así que nada, vamos a empezar con la magia, así que... ¡Empecemos! ¡Huele a usado! ¡Wow! Me siento... ¡Ugh! Estoy un poco nervioso. Abrimos esto. ¡Oh! Se puede ver el culo de la PlayStation 3, amigos. Está nuevo, ¿eh? ¡Fue la coña! A ver... Vamos a sacar las cosas. Aquí hay un mando. Mantimao. Y lo importante está aquí. Vamos a sacar la consola. ¡Oh, my God! ¡Qué bonita es la consola PlayStation 3 Fat! ¡Oh, my Godness! ¡Qué bonita es! ¡Es bonita, ¿no? Está un poco sucia, pero bueno, sí. ¡Hostia! Y no está más... Y tú no estás agallada, ¿eh? ¡Cuidado, que está a punto de caerse! ¡Ponla ahí! ¿Qué está esto? ¡Está nueva! ¡No! ¡Está nueva, casi! ¡No me han puesto HDMI! ¡Hijos de puta! ¡Oh, my! Está como... A ver... Creo que la han abierto. Sí, está un poco abierta. Ah, vale. Se pone así. Vale. Aquí está la Play Station 3. Se puede abrir desde aquí. A ver cómo se abre esto. Me acuerdo que si abrías de aquí, podrías meter... Pero a ver cómo se abre. No sé qué te pasa. Lo vamos a ver, ¿eh? ¿Y esto de aquí qué es? Ah, no sé. Pero desde aquí se puede abrir esto, pero lo que pasa es que no se abre. ¿Pero para qué quieres abrirla? No, porque puedes poner aquí el USB y todo eso. Bueno, no pasa nada, da igual. Y aquí tenéis la Play 3. Es muy bonita. Y así que nada. Espero que os haya gustado el unboxing. Si queréis más unboxing de este tipo, dadle like, suscríbete. Y en la descripción me deja mi Paypal. Cualquier donación que me hagáis será para mejorar mi contenido. Y para traer unboxing de mejor calidad a mi canal de YouTube. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!